Música Hey buenas gente bienvenidos a otro video yo soy Drash Y el dia de hoy vengo a hablarles de las nuevas posibles armas que lleguen en un DLC de armas Pues basicamente la proxima semana Y primero que nada decirles que estas armas se han filtrado como para el modo zombies ok Pero como saben primeramente las armas salen primero Primeramente primero vaya vaya Las armas salen primero en multijugador Posteriormente se agregan al modo zombies Como lo han hecho y como lo haran con esta nueva actualización Pues resulta que una persona ahi en un foray reddit Ha puesto basicamente el codigo del juego Se ha metido ahi en PC en black ops 3 en PC Y ha sacado el codigo en el cual se ve pues que añaden estas 4 armas nuevas al juego Y pues basicamente mejoran y agregan armas al modo de zombies Como lo es la HG40 y la M16 Marshall entre otras no El punto es que basicamente en el segundo DLC Se subo un Oshima de zombies Llegaran pues estas armas que han salido en la ultima actualización de armas Llegaran pues basicamente a este mapa nuevo Y pues resulta que esta persona ha filtrado las 4 nuevas armas Son 2 que llegarían basicamente al modo zombies Y son otras 2 que bueno yo las veo mas viables para que esten en el modo multijugador Asi que comencemos Primer que nada tenemos la arma que han llamado Sten Sten Gun Esta arma la vemos en World of War Y algunos dicen que esta arma ya esta dentro de black ops 3 en algun mapa de zombies Pero pues yo siento que esta arma la van a meter mas que nada al multijugador Es una arma muy mitica que veiamos en World of War Y siguiendo con la arma que tambien veiamos en multijugador esta la PP La PP La PPSH que veiamos en black ops 1 Esta arma que pues bueno el cargador lo tiene en forma de disco Y la verdad es que es un arma que a mucha gente A lo que he visto A mucha gente le gusto esta arma Por lo cual seria muy genial verla de nuevo en black ops 3 Ahora va la parte de zombies Como he dicho en realidad pues yo no soy muy conocedor acerca de Call of Duty Zombies Pero a lo que he investigado pues esto es lo que ha salido basicamente En el codigo aparece un arma llamada Skullgun Que basicamente se llama arma de calavera A lo cual me puse a investigar un poco Y pues bueno esta seria Skull of Nansapwe Bueno tambien se ha filtrado una imagen En la cual aparecen las armas que se usan en el modo zombies Como las puas gravitatorias y etc Mas armas que aparecen en el modo zombies Y aparece este apartado que se llama Skull of Nansapwe Que vendia siendo la calavera de Nansapwe Y a lo que yo pienso y a lo que se refiere basicamente a la informacion Que ahorita les platicare Seria un arma de truenos o una calavera con la cual lances truenos Y porque truenos? Pues resulta que Nansapwe es el dios del trueno Y es el padre de la Pompeya moderna Aqui va la relacion con el mapa que esta ubicado en Pompeya Según la mayor parte de las versiones del nacimiento legendario de Sokelekel Su padre es el dios del trueno Nansapwe Nansapwe había cometido adulterio con la esposa del señor Saudeleur Enfadado el señor Saudeleur mando capturar a Nansapwe Algunas versiones incluyen que el gobernante tambien había invitado a otras deidades del panteon Con la fe e insultó al sumo sacerdote que profetizó su caída Estas ofensas así como su gobierno apresivo y su sistema de tributos desataron la ira de los dioses humanos y animales Nansapwe ofendidos por el señor Saudeleur dejó Pompey a Coerrae Algunas versiones indican que el dios del trueno huyó al mundo del cielo de la mítica Katau oriental Habiendo huido dejó embarazada a una humana estéril de su propio clan Dipwempammei Ok eso es idioma griego o algo así no sé Llamada Lipanmei Tras darle de comer una lima Esta unión incestuosa produjo al semidios Isokelekel Que en su vientre conocía su destino de venganza Así que bueno en conclusión podemos decir que Nansapwe es el dios del trueno Por lo cual en Black Ops 3 lo veríamos en forma de calavera Pues a lo que refiere la información Y yo pienso que esta calavera a lo mejor la agarra con la mano El personaje de Stoffen etc etc La agarra con la mano y lanza algunos truenos que pueden matar pues no sé a zombies Eso sería pues digamos lo que yo pienso que podría ser la calavera de Nansapwe Y por último aparecía otra arma llamada Tesla La arma de Tesla Estuve buscando en internet acerca de esta arma Si ya la habíamos visto en Call of Duty Zombies Y resultó que esta pues aparecía en una wiki de Call of Duty Pero decía que esta arma no se había metido en el juego O solamente que era una idea pensada por una persona ¿no? Etcétera Y el punto es que la información que salía allí Dice que podría ser una especie de Wonder Wolf Que bueno se llamaría Wonder Wolf DG-10 Y esta sería capaz de matar a 25 zombies Según lo que aparece En primera instancia podemos decir que es verdad Porque se ha sacado del código del juego Y pues básicamente esto es muy real Y la segunda es básicamente que esta persona había filtrado lo de la MP40 Y nos había dicho nombre como se vería en Black Ops 3 Que sería la HG-40 Días después apareció el arma en Black Ops 3 Así que hay que creerle a este tipo Nuevas armas llegan a Black Ops 3 en la próxima semana Junto con el DLC número 2 Junto con el décimo especialista Y no sé yo esto se va a descontrolar Y eso ha sido básicamente todo Espero les haya gustado este video Por favor comparto con sus amigos Yo soy Dara y nos vemos en la próxima Adiós